El comportamiento de la influenza y sobre todo en casos aquí en Chihuahua, informarles, tenemos 47 casos positivos de influenza AH1N1 con 7 fallecidos, sin embargo en el país hay ahorita 3.000 casos de influenza AH1N1 con 200 fallecidos. Chihuahua es de los estados más bajos en la media nacional, es un fenómeno que se está presentando y lo tenemos previsto con las acciones de epidemiología y sobre todo porque son los remanentes de los últimos frentes fríos que llegaron, el frío llegó un poquito tarde, sin embargo ya ahorita estamos previendo ya una disminución a la baja, aunque ya estemos en primavera no hay que bajar la guardia, seguimos todavía teniendo algunos frentes fríos, pero estamos con las acciones de epidemiología trabajando fuertemente y lo tenemos previsto sin ninguna y sin mayor alarma.